hola qué tal bienvenidos a este proyecto en este proyecto les voy a enseñar cómo voy a hacer un mini barbershop así es que espero que les guste el vídeo y sigan mirándolo en esta parte que está marcado aquí como pueden ver está marcado voy a poner un refuerzo de un 2x4 para que quede mi aire ahí uno atravesado y uno parado hacia arriba y este es el material que voy a estar ocupando para empezar el proyecto que es un panel un cable cajas switches breakers plugs y esto es lo que ocupo para iniciar el proyecto por ahorita así es que sigan viendo el vídeo ok ya puse todas mis cajas 1 2 3 4 5 y ya le corrí el cable que arriba no les enseñe cómo lo corrí pero ya y adentro ahí pasa por todo el cilindro y sale aquí donde va a estar el foco ahí va a bajar va a ir de ahí a esa caja de esa caja va a venir a esta y de la otra a la otra y ahorita lo que ando haciendo es los huecos para correr el cable voy a empezar a correr el cable ya hice todos los huecos para llegar de ahí hasta las últimas cajas y así se corre el cable no más se hace un hueco y se empieza a correr ahí y así se corre el cable todas las cajas Lo que voy a hacer ahorita es cortar la pared, el metal que tiene atrás para que ahí en esa área vaya a ir mi aire acondicionado que ahora tengo marcado, ya nada más voy a cortar y voy a poner el refuerzo que va a llevar ahí y va a estar listo ya para poner el sheetrock después y todo eso y ya para que se cierre el área y ahorita van a mirar Música se le ocurrió echarse una mierda de la que viste ooooh no estaba jugando San Pedro no te la creas, tampoco la agarras en serio no se puede bromear contigo que chingado no pero estaba trabajando hasta que de repente se soltó un puta aguacero y tuve que andar corriendo recogiendo todo mi material porque si no se moja y después no iba a servir y me tuve que encerrar en este lugar donde normalmente va a ser el nuevo proyecto que estoy haciendo hola que tal otro día más estamos aquí para seguir con el proceso el proyecto que está ahí ya tiene el plywood sentado y este es el carpet que voy a poner ahí ahorita los voy a cortar y les voy a enseñar como se mira y y y y y y y Ok, vamos a empezar a echar el glue para empezar a pegar de allá para acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y ya termine de poner los cables en los enchufes que es más fácil ponerlos así en mi opinión, lo que voy a hacer ahorita es voy a empezar a ponerlos a donde van y ahorita seguimos con este proceso para ver si. Gracias por ver el video. 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 Voy a empezar a dibujar y ahorita vamos a mirar como va a ir quedando en el proceso. Gracias. 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 Para que les haya gustado este video y que lo hayan disfrutado. Y yo me despido de ustedes. Espero verlos más adelante. Así es que bye.